Ya no hay vuelta atrás ¡Danza del DIOS DE FUEGO! Cuando Misterio reveló mi identidad, toda mi vida se destruyó Y me preguntaba si usted pudiera hacer algo para evitar que eso nunca hubiera pasado ¿Y eso es una navaja de verdad? Sí, sí es de verdad ¡Ay no! ¡Es mi debilidad! ¡Todo menos eso! ¡Déjame! ¡No, navajazo! ¡Ay, es que fácil! Estuve genial, ¿no? ¡Es esta cosa! Es una red que yo mismo inventé, pero no creo que te importe ¡Déjame! Mantente calmado Y hace que cualquier adulto normal haría ¡Papi! Eso aún podemos organizarlo Hola criminales Lo que va a pasar ahora mismo sería menos doloroso si hacen lo que les digo Ah, sí, claro ¿Por qué estamos en este viejo y usado vehículo? Quería preguntarte sobre las diamantes Son seres absoluta y completamente invencibles Especialmente mi diamante, diamante amarillo ¡Oh, qué bueno! Porque mira, está detrás de ti ¿Qué? ¡Ja! ¡No! ¡Guarda tu energía! Te estás enfrentando a una de las tecnologías de la tierra más seguras ¡El seguro para niños! Que lograste escapar de las garras del amor Lo siento, pero ya no tengo tiempo para jugar contigo Voy a pelear en serio ¡Prepárate! Y le den las gracias a los dos supremos kaiosamas Niños, brother Observa como manipulo el espacio y el tiempo EW ¡Aaah! ¡Quítemelo, quítemelo, Jake! ¿Qué pasó? ¿Mezcla? ¡Tenemos que correr! Tenemos que pelear ¡Prepárate! ¡Morty! ¡Estamos en casa! ¡Ja! ¡Tienes razón, Bot! ¡Tienes unas manitas de bebé! ¡Igual que tu pequeño pi... ¡Estoy dispuesto! Así que si quieres golpearme hazlo de una vez Así es, mi querido y azul amigo ¡Rápido! Oh, hey, Shadow Oh, Dios mío, deja de morder la mano de Silver Sonic, no estás ayudando Espera, déjame quitártelo Ah, lo estás haciendo peor Permanece quieto, Silver Espera, haces que muerda mucho más Estúpidos No, 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 te equivocas De hecho, Halo es mi padre Es mi hermano menor Pero es mucho más grande que tú No es así como le pides a alguien que te salve la vida De rodillas Dije que te pongas de rodillas Así que mi madre me hizo tu responsabilidad Algo así Eso no es necesario Es arreglármela solo Oye, creo que terminaré pronto Sí, todo despejado, Cory Estaré en la torre en cinco... Perdón, Cory, pero voy a tener que declinar Pero... ¿Y qué hay de vuestra cine? Tengo una emergencia familiar Te hablo luego Tu sincronización apesta, Alfred Ok Debo ir más rápido que la velocidad de la luz Tienes que romper la regla barril Tienes que hacerlo No lo sé Pero este lugar está Que te caes ¿Entiendes? Que te caes ¿Eh? Ay, por favor, fue gracioso Traseña, por favor Au Au Ok Nunca quieres jugar conmigo Oh Ouch Hola, Luz Au Solo te estoy diciendo una buena mañana Uy Oh Ouch Buenos movimientos, pequeñín Ay, a veces olvido que estás ahí Yo también olvido que estoy a veces aquí Oh Atrapea a un Riolu Yo no lo entiendes Hice todo mal Por 10 segundos creí que haría algo bien al fin Hice todo mal Tienes que hacer O Déjole Dis Ab Castro Bell